Vamos a traer ante ustedes una compañera, la música también. Vamos a darle un aplauso a Maite. Gracias. Pues buenas noches Salinas. ¿Qué tal la están pasando? ¿Chévere? ¿Verdad que sí? Yo allá atrás me la estoy gozando de verdad. Pues nada, me siento de verdad doblemente contenta por estar acá por primera vez en Salinas. Representando a mi país natal, Cuba, con esta tremendísima orquesta sonora ponceña, señores. ¡Un aplauso! Que además está cumpliendo 55 aniversarios, se dice, pero no es fácil. No es fácil estar de pie ahí 55 años. Pues, papo, no, Quique. Cuando yo sea grande, quiero ser como usted. Pues voy a hacer un tema, señores, de una gran amiga. No, fíjate. De otra amiga, grande también. Que popularizó este tema, uno de los pilares de la salsa, representando a la salsa femenina. Que cantó muchísimo tiempo con Sonora Ponceña y se llama Yolanda Rivera. Y el tema se llama Ahora sí, cuando quiera, maestro. ¡Eso, hey! La, a 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 la, En la letra cualquier cosa, después que tenga sabor Una aroma, una guaracha, que repica un guabalcón Ahora sí, esto se ha vuelto bueno Ahora sí, ahora sí Cambo, tambor, tambor Voy en mi tambor para gozar Ay Dios, que sabroso está Yo me voy a mirar como en el solar Oye mi rumba, que buena, yo me tiro para el solar Oye mi rumba, que buena, yo me tiro para el solar Oye mi rumba, que buena, yo me tiro para el solar Una aroma, una guaracha, no tiene comparación Oye mi rumba, que buena, yo me tiro para el solar Los rumberos de mi tierra, mira que ritmo lo vienen a cantar En su cincuenta y cinco aniversario Y viene más, y viene más Oye mi rumba, que buena, yo me tiro para el solar Pero que buena, que buena, pero que buena, yo me tiro para el solar Gracias, vamos Lucas, por invitarme a cantar Oye mi rumba, que buena, yo me tiro para el solar Yo estoy re contenta, por esta oportunidad Oye mi rumba, que buena, yo me tiro para el solar Oye mi rumba, que buena, que buena, buena para gozar Oye mi rumba, que buena, yo me tiro para el solar Y eso Con la R, con la U, doble C, con la A, B, de la 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 B Y vamos Lucas 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 Mi gente Esa mano para Papo Luca Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.